En medio de la indigencia abandonado y enfermo sobrevive Edric Damis Si mis hijos se acordaran de mi hubieran venido aquí no vienen las personas de aquí son mis familias Edric es de nacionalidad haitiana y en 1990 emigró a la República Dominicana con el sueño de alcanzar un mejor porvenir para él y su familia Bueno, nosotros queremos que tenga un mejor de vida porque no sabemos que como se come las aspiraciones de este cortador de caña quedaron sepultadas en estos cañaverales a los cuales dedicó 32 años de su vida ya que desde hace varios años quedó inhabilitado para trabajar pues sus testículos repentinamente comenzaron a crecer desproporcionadamente Él estaba enfermo él hizo un cunuco pero después se puso peor porque ya no pudo trabajar más y entonces de ahí y en eso a veces yo le busco algo yo le cocino y le doy porque ya él no puede trabajar y me da mucha pena Aunque no existen pruebas médicas que así lo comprueben sus vecinos aseguran que Edric padece de una hernia genital que por su contextura pesa aproximadamente unas 15 libras Me duele mucho la cintura en la noche como en el día La delicada condición de salud de este envejeciente de 78 años empeora aún más debido a la extrema pobreza en que vive en El Baté y El Barrancón provincia de Atomayor en el este de República Dominicana donde la carestía es el mar compartido de unas 25 familias que residen en esta apartada localidad de muy difícil acceso Edric, quien casi no habla español narra que tuvo seis hijos pero que no sabe del paradero de ellos y no tiene documentos de identidad permanece en esta cama con su dolencia ve transcurrir sus días en espera de ayuda para sanar su padecimiento Miguelina es una joven soltera de 21 años madre de tres niños tanto ella como Santo García por el momento son el único soporte de Edric ellos le ayudan con lo poco que consiguen los más jóvenes trabajamos le traemos a la familia pero como quiera eso no es sustento para para la barriga ¿te entiendes? a veces él pasa hambre porque ya yo no tengo como ayudarle cuando yo tenía a mi esposo yo lo ayudaba mucho mi mamá él lo ayudaba mucho a él lo iba como quiera había una ayuda mientras tanto Edric Damis apela a la misericordia de quienes puedan extenderle una mano ayuda este incansable bracero en medio del dolor la miseria y la desesperación se mantiene esperanzado en que prontamente recuperará su salud gracias